Como siempre, creo que lo de la rama 21, en este caso la Cámara Argentina y el Acero empiezan a mostrar un poco más los dientes ahora que tienen todos los amigos y los ex-SEO de Roca en el gobierno. Sabemos que una de las personas que estaba en Tech Petrol hoy está al frente de YPF, que hay gente que era parte del equipo de recursos humanos y legales del grupo Roca hoy está en la Secretaría de Trabajo, porque era un ministerio y hoy está de venida Secretaría. Y están buscando que se tense las negociaciones. Nosotros le hicimos un pedido, le planteamos que queríamos una recomposición de un 80% por diciembre, enero y febrero. ¿Y por qué decimos 80? 25,5 fue la inflación de diciembre, estimamos que puede ser un 20 promedio enero y estimamos que puede ser un 20 promedio febrero. Eso es lo que nosotros estimamos. En el acumulado da 80%. Fue rechazado de plano por ellos, nos pidieron que le hagamos otra oferta, le dijimos que no podíamos ir por debajo de eso y que si no cerráramos lo que ya estaba notificado y comunicado, era el 25,5 por diciembre, esperar la semana que viene que salgan los indicadores del INDEC y cerrar enero y a fin de febrero hacer un anticipo, sentarnos a mediados de marzo con los indicadores del INDEC y cerrar febrero. Lamentablemente me parece que hoy, si no hacíamos una recomposición de un 80% proyectada, lo mejor es ir mes a mes y recomponer para atrás. Que de por sí ya la inflación no es la real, porque si vemos los productos que empiezan a consumir nuestros compañeros y compañeras, es un promedio lo que tira el INDEC, no es la inflación real de los productos porque ya se está primarizando la economía de toda la gente. Ya se empiezan a dejar de consumir algunos productos que antes se consumían y la caída en el consumo se está viendo en el comercio minorista y en el mayorista. Entonces, bueno, sabemos que hay, por ejemplo, insumos escolares que han aumentado un 200%, sabemos que hay insumos que han acompañado la devaluación del 112% de diciembre, por eso nos parece muy, pero muy injusto lo que está haciendo el grupo de empresarios y también se abusan y hacen abuso de la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación, a la cual yo le dije, porque tienen un doble discurso, ustedes nos dicen que con su presidente, que los puso a usted acá, que las paritarias van a ser libres y por otro lado me lanzá la conciliación obligatoria. Dejanos, soltanos las manos, no nos diste la conciliación obligatoria, iremos a hacer las medidas de fuerza que podamos en cada una de las plantas, porque sabemos que tampoco todas las plantas están con plena producción, pero si vos querés que se resuelva la paritaria, con estas empresas, de estos grupos, si no hay medidas de fuerza no se va a resolver la paritaria. Muy por el contrario, lo que hizo la funcionaria es dictar una conciliación obligatoria, dilatar aún más la resolución, porque con la conciliación no podemos realizar medidas de fuerza, así que hasta el 1 de marzo tenemos las manos atadas, vamos a seguir haciendo las reuniones que sean necesarias en el ámbito privado, en la audiencia, en el Ministerio, pero es muy probable que sean inocuas, debido a que ellos saben que no tienen riesgo de que se les paren las producciones. Gracias. 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 Gracias.